¿Qué tal amigos de Fútbol Sin Pendientes? Esta es su cápsula semanal de la Limefe y detrás de mí se está llevando a cabo un partido interescuadras en donde van a seleccionar a 20 jugadoras que van a representar a la selección Limefe obviamente y se llevará a cabo en un partido a beneficencia contra el Río Soccer de Maribel Domínguez así que ustedes no se muevan ¿Qué tal amigos? seguimos aquí en las visorias de la Limefe son más de 40 jugadoras y solamente son 20 las que se van a quedar así que no se muevan porque la verdad yo ya escogí a mis favoritas ¿Qué tal amigos? seguimos aquí en las pruebas las visorias de la Limefe y está conmigo Samanta tiene 15 años y es delantera y la verdad es que es una promesa para el fútbol femenil dime Samanta ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido ahorita en el partido de prueba que pasó? Pues muy bien probándome y viendo mis capacidades junto a las demás chicas que no conozco y pues yo siento que estoy haciendo mi trabajo bien y pues es algo que quiero lograr y es un sueño que tengo por alcanzar que el trabajo que he hecho durante 9 años me ha servido y que para esto necesitamos mucha responsabilidad y seguir adelante pues yo me sentiría muy orgullosa de mí y que sí puedo lograr lo que nos proponemos ¿Qué tal amigos? estamos aquí en el término de las visorias aquí para la Limefe y estoy con Karime Karime antes que nada cuéntame ¿Qué sentiste de estar en este tipo de pruebas? ¿Cuál es la emoción? Pues la verdad cuando vinimos para acá nos vinimos en transporte público se sentía una energía una sensación increíble al momento de pisar el campo pues obviamente dices tengo que dar todo de mí tengo que partirme el lomo para poder llegar a un lugar bueno amigos pues aquí estamos si hablo un poco sigilosa es porque están teniendo ahí atrás ya un acuerdo ya se llevó a cabo las visorías ya checaron a las chicas las mejores ahorita están a punto de decir 25 nombres de las chicas que pueden representar a la selección femenil de la Limefe obviamente y que van a jugar contra el equipo de Maribel Domínguez el Río Soccer así que estamos en la espera de esa decisión de los 25 nombres y a ver qué tal les va a las chicas mucha suerte a todas Bueno amigos ahora estoy aquí con Janet Janet ¿Cómo sentiste las pruebas? Pues la verdad las sentí muy difíciles todas traían un montón pero con la mentalidad que no traía en la cabeza es para dar lo mejor darlo al 100 ¿Qué esperas de esta selección? ¿Cuál es tu expectativa? Sudar la camiseta al 100 la que tengamos es dar todo darle el alma darle el corazón por el equipo y obtener buenos resultados y el de las derrotas perdón aprender para dar lo mejor Bueno amigos ahora tocó turno de estar con Leopoldo presidente de la Limefe Leopoldo antes que nada muchas gracias por esta pequeña entrevista ¿Cómo viste a las chicas? ¿Cuál fue tu expectativa al momento de verlas? Pues mira primero agradecido la verdad no esperaba que vinieran tantas jugadoras y pues todas le echaron las ganas para estar en la selección desafortunadamente solamente tenemos espacio para 20 jugadoras pero es un proyecto que apenas inicia que no se sientan tristes vamos a seguir con el compromiso de la selección entonces va a haber oportunidad para todas inclusive vamos a formar por ahí un selectivo de sub-17 tuvimos muchas chicas sub-17 sub-15 entonces pues me siento feliz, contento porque este proyecto de la Liga Mexicana ya merecía su selección Muy bien Leopoldo ya por último es muy difícil en la actualidad que alguien apoye el fútbol femenil y a las mujeres que les gusta este deporte yo en la personal te lo aplaudo ¿Por qué apoyar tanto a las mujeres? creo que has hecho un gran trabajo Mira, 7 años aquí y pues realmente me emociono yo antes me dedicaba al varonil y empecé al femenil pues te quedas impactado las chavas les hacen una falta y se levantan las chavas están sangrando y quieren seguir jugando realmente aquí se vive es muy emotivo es muy emocionante el fútbol femenil realmente si le dieran la oportunidad la gente de ir a un partido femenil créanme que se quedarían y el fútbol varonil pues también tendría ahí sus complicaciones muchas felicidades y muchas gracias gracias adiós gracias 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 Gracias.